Andrés, aquí andamos de nueva cuenta con este correo titulado El Nike Avendaño, ¡jálese mi pa! Va a comenzar, un hombre con corte fino donde llega se hace notar En la ciudad, o en los ranchos anda el hombre su plebada por detrás Porque anda recio ya no lo para, porque el apoyo trae de la casa Y siempre pila hasta envidia, no duerme eso encerrado Al viejo no le gusta hablar de más En USA, un tiempo anduve activo, dominó bien el inglés Un equipón, el que navega el amigo Y el mando lo tiene Es muy discreto para los negocios Y también cuenta con buenos socios Estoy aventado y se los puedo afirmar Mi palabra me ha de respaldar Una empresa, la que suena bien macizo Tres letras y hoy en mentar, pa'l apoyo Ya saben que estoy activo, brinco y brinca el pelotón Y esa la fea, traemos bajota, al mando nave, voy las patrullas Al viejo Nike, no se le vayan a enredar Porque también le gusta accionar Con mi copa Nike, los de la pelina El interior se extiende por muchos años Aventaño hay parratón, equipados Navego a la plebada, M4 y 5 en ton Doble rodado pa' los vergazos Abastecidos de huevos traigo A los tenores quiero mandar saludar Las tres letras, el respaldo da ¿Dónde lo ven? Impone presencia al hombre Pues nada es fácil con él Muy astuto Por eso forjó el camino Todo un empresario es Mandando cuadros no hay que montar Y los de besos pa' delegarme Te doy mi lujo Y también me gusta ayudar Con los chapos al millón estar Lo de la Angelina Cariño Maravillano Maravillano ¿Qué es lo que dice la policía? ¿Qué es lo que dice la policía?